¿Qué es el equipo de Guaraní? Guaraní es un buen equipo y yo creo que contra nosotros no va a ser la decisión. La mayoría de los jugadores están preparados para poder entrarnos. Hoy no puede estar Pablo, a otro partido yo creo que no puede estar otro jugador, pero la mayoría están preparados para eso trabajan todos, para tratar de llegar al nivel que el profesor quiere, para que cuando uno no está, pueda entrar el otro. Yo creo que la mayoría de los jugadores están preparados para poder entrarnos. Hoy no puede estar Pablo, a otro partido yo creo que no puede estar otro jugador, pero la mayoría están preparados para eso trabajan todos, para tratar de llegar al nivel que el profesor quiere, para que cuando uno no está, pueda entrar el otro. ¿Te parece que está en un buen nivel, José? Yo creo que eso se considera partido tras partido. ¿Te falta el gol? Sí, yo creo que eso va a llegar. La ansiedad siempre está, la ansiedad de meter un gol, tanto como Pablo como yo tenemos necesidad de meter gol, así que ojalá en este partido se pueda.